Luego de que integrantes del Consejo Nacional por la Familia arribaran a bordo del autobús de la Libertad al centro de Saltillo, integrantes de la comunidad gay bloquearon su paso en frente de la plaza de Tlaxcala, en donde interrumpieron el tráfico para manifestarse por cerca de una hora. Sus integrantes acudieron con banderas de colores, así como pancartas con leyendas como la familia no se basa en género sino en amor. Pese a que en un inicio eran menos de 15 personas las que se manifestaban, al lugar arribaron varias patrullas de la policía municipal, así como varios elementos, quienes dialogaron con los integrantes para solicitarles que dejaran circular el tráfico. Los manifestantes dejaron pasar al autobús, no sin antes emprender una marcha delante del mismo por la calle Victoria hasta llegar a la Alameda. Fue hasta este punto que el presidente del Consejo Nacional por la Familia, Juan Manuel Baudúv, descendió al ras de la entrada al autobús para dar una entrevista a los medios de comunicación en medios de reclamos y provocaciones.